Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Tiene razón para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Hasta que me haya ido Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Sobre toda mi razón Y abrazo Y abrazo Y abrazo Sobre toda mi razón Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor